La vida, un día que piñe en la nación La vida, una casa que ni está volando La vida, un día que piñe en la nación La vida, una casa que ni está volando La vida, una casa que ni está volando La cara que tiene tu mujer que la va a estar de la gente